Onda nueva, a gozar, con tus potros, a bailar Y se vino, eh, con todo el sabor, para que bailes y goces Arriba las palmas Ten cuidado, Juana, con lo que hay, Juana 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 Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanes de sí Yo no bailo con Juana, yo, yo, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanetes, Juanetes Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanetes El otro día en la plena Juana a mí por poco me da Porque bailando con ella yo le di una mala pisa en un callo Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanetes Cuando Juana a la calle va, siempre va de brinquitos Estoy a toda piedrita que le molestan en los gallitos, gallitos Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juánez ¡Ahí va! Y muévete ¡Muévete! Como tú sabes Goza Ten cuidado Juana, con los callos Juana 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 Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, yo, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, yo, yo no bailo con Juana Porque Juana tiene Juanetes, Juanetes Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanetes Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanetes Y a ver cómo te mueves Y goza, goza Suavecito, suavecito Con mucho sabor Te lo dice Humberto, ¿eh? ¡Oh, hopa! Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes ¡Ahí va! Y muévete Y otra vez A ver como lo bailas Bosa Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Y suavecito, suavecito ¡Cosa! Y a ver estas caberitas Yo no bailo con Juana Ah, perdón, ¿iba yo? Ha llegado el momento de la despedida La tristeza de tus ojos me parte en la vida Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Y con un beso en tus labios darte mi consuelo No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Muy pronto a tu lado volveré No, 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 no llores vida mía No, 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 no llores por mi amor Ante Dios yo te lo juro Que por ti yo volveré Ha llegado el momento de la despedida La tristeza de tus ojos me parte en la vida Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Y con un beso en tus labios de la despedida Y con un beso en tus labios darte mi consuelo No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Muy pronto a tu lado volveré No, no, no llores vida mía No, 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 no llores vida mía Por ti yo volveré No, no, no llores vida mía No, no, no llores por mi amor Ante Dios yo te lo juro Que por ti yo volveré No, no llores por mi amor No, no llores por mi amor Sentí una pena porque te fuiste Ese día en que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Y no hay otra razón de no encontrar tu amor Un largo camino yo recorrí Pensando encontrarla allí Una tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Sentí una pena porque te fuiste Ese día en que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de no encontrar tu amor Largo camino yo recorrí Largo camino yo recorrí Pensando encontrarla allí Una tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Con el sabor De tus votos ¡Ejea! ¡Como! Lloró mi corazón de pena y de dolor Y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Y no hay otra razón de no encontrar tu amor Y así me voy Con mi corazón Lleno de lágrimas ¡Woo! Otra vez te vas Amada mía Ahora que yo más te quiero Vida mía Lloró mi corazón En tu alma En tu alma mi canción Y no te olvides jamás De mí Sé que te tienes que ir Amada mía Ahora que yo más te quiero Vida mía Siempre acostumbrada Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Y no te olvides jamás Y no te olvides jamás De mí Amor mío Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío Dime cuándo volverás Amor mío Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío Dime cuándo volverás Oh no Otra vez te vas Amada mía Ahora que yo más te quiero Vida mía Llévate mi corazón En tu alma mi canción Y no te olvides jamás De mí Sé que te tienes que ir Amada mía Ahora cuando más te quiero Vida mía Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Y no te olvides jamás De mí Amor mío Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío Dime cuándo volverás Amor mío Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío dime cuándo volverás Oh no Oh no Amor mío dime cuándo volverás No te vayas quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío dime cuándo volverás Amor mío dime cuándo volverás No te vayas quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío dime cuándo volverás Amor mío dime cuándo volverás Esta historia, te confieso, ¿quién soy yo? Todo me da vueltas, creo verte ya Dice tu silencio, quiero conocerte más No sé si es un delirio, o mi vida en realidad Intento de tus redes escapar Soy un pobre tonto, que aún quiere reaccionar Tengo quien me quiera, no la puedo lastimar Su corazón es tan frágil, como una rosa morirá Sola y en silencio llorará No sé qué hacer con este amor Te confieso, ¿quién soy yo? Solo un niño con temor De perder lo que ha querido Te confieso, ¿quién soy yo? Solo un niño con temor De perder lo que ha querido Tú no me das vueltas, creo verte ya Dice tu silencio, quiero conocerte más No sé si es un delirio, o mi vida en realidad Intento de tus redes escapar Soy un pobre tonto, que aún quiere reaccionar Tengo quien me quiera, tengo quien me quiera Tengo quien me quiera, no la puedo lastimar Su corazón es tan frágil, como una rosa morirá Sola y en silencio llorará Te confieso, ¿quién soy yo? Solo un niño con temor Que aún cree en el amor Te confieso, ¿quién soy yo? El que siempre a ti te espera Que te quiere a tu manera Te confieso, ¿quién soy yo? Yo te di mi corazón Me pagaste con traición Te confieso, ¿quién soy yo? Y se vino, ¿eh? El muñequito Para todas Con amor De chiquito tenía un muñequito Con el correr del tiempo el muñeco fue creciendo En el barrio comenzó a hacer estragos Y lo llamaban Chucky, el muñequito malvado Ya las chicas se mueren por tenerlo Cuando sale la calle no puedo contenerlo Es por eso le digo a mis amigos Lo traten con ternura porque él es muy tiernito Pancha Se lo devora como chancha Juana Me lo acaricia de mañana Dora Esa sí que me enamora Alicia Con amor me lo acaricia Anda En las manos de Alejandra Elsa Esa sí que le interesa Blanca Dice que me lo levanta Teresa Esa sí que me lo besa Tengo el muñeco al y caído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco al y caído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 Y a ver cómo lo bailas Y lo gozas y lo gozas, eh De chiquito tenía un muñequito Con el correo del tiempo El muñeco fue creciendo En el barrio comenzó a hacer estragos Y lo llamaban Chucky El muñequito malvado Ya las chicas se mueren por tenerlo Cuando sale en la calle No puedo contenerlo Es por eso le digo a mis amigos Lo traten con ternura Porque él es muy tiernito Pacha Se lo devora como chanta Juana Me lo acaricia de mañana Es así que me enamora Con amor me lo acaricia En las manos de Alejandra Es así que le interesa Dice que me lo levanta Es así que me lo besa Tengo el muñeco al y caído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco al y caído Un poco triste y medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 A ver todas Las manitos Arriba y abajo ¡Sí! Y baila Y goza ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 Y así me voy, nena Con el muñequito triste ¡Pepa! ¡Toma! Y si ella Si ella no tuvo sentimientos ¡Que se vaya al diablo! Te burlaste de mí Te burlaste de mí Y lo perdiste todo Me jugué por tu amor Me jugué por tu amor Y me he quedado solo Te di mi corazón Te di mi corazón Como se escribe un poema Eras parte de mí Eras parte de mí Como sangre en mis venas Eras parte de mí Eras parte de mí Como sangre en mis venas Y si ella se burló Y si ella se burló No tuvo sentimientos Ahora que regresó Esta pena de amor Que sigue en sufrimiento Es la pura verdad De lo que es muy real Porque así yo lo siento Yo les quiero gritar Yo les quiero gritar A los cuatro vientos Yo les quiero gritar Yo les quiero gritar A los cuatro vientos Que se vaya al diablo Que se vaya al diablo Que se vaya al diablo Si ella me engañó Que se vaya al diablo Esa mujer no es buena Que se vaya al diablo Si mi corazón Que se vaya al diablo Que se vaya al diablo Que se vaya al diablo Si ella me engañó Que se vaya al diablo Esa mujer no es buena, que se vaya al diablo sin mi corazón Y si chica, vete al diablo, pero sin mi corazón Te burlaste de mi, te burlaste de mi y lo perdiste todo Me jugué por tu amor, me jugué por tu amor y me he quedado solo Te di mi corazón, te di mi corazón como se escribe un poema Eras parte de mi, eras parte de mi como sangre en mis venas Eras parte de mi, eras parte de mi como sangre en mis venas Que se vaya al diablo, que se vaya al diablo, que se vaya al diablo si ella me engañó Que se vaya al diablo, esa mujer no es buena, que se vaya al diablo sin mi corazón Que se vaya al diablo, que se vaya al diablo, que se vaya al diablo si ella me engañó Que se vaya al diablo, esa mujer no es buena, que se vaya al diablo sin mi corazón Que se vaya al diablo, que se vaya al diablo, que se vaya al diablo si ella me engañó Que se vaya al diablo, esa mujer no es buena, que se vaya al diablo sin mi corazón Que se vaya al diablo, que se vaya al diablo, que se vaya al diablo si ella me engañó Que se vaya al diablo, esa mujer no es buena, que se vaya al diablo sin mi corazón Hoy al regresar Encontré tu carta Donde me dices adiós Partiéndome el alma Y me puse a llorar No me avergonzó al decirlo Que llores sin consuelos Por tu amor igual que un niño Y me puse a pensar En qué brazos te encontrarás ¿Quién será el que hoy Te estará besando Como me duele saber Que ya nunca más volverás Y que mi vida sin ti No tendrá sentido Vuelve amor No podré vivir sin ti Vuelve amor Porque estás dentro de mí Vuelve amor Vuelve a mí ya por favor Vuelve amor No me dejes casi morir Hoy al regresar Encontré tu carta Encontré tu carta Donde me dices adiós Partiéndome el alma Y me puse a llorar No me avergonzó al decirlo Que llores sin consuelos Por tu amor igual que un niño Y me puse a llorar Y me puse a pensar En qué brazos te encontrarás ¿Quién será el que hoy Te estará besando Como me duele saber Que ya nunca más volverás Y que mi vida sin ti No tendrá sentido Vuelve amor No podré vivir sin ti Vuelve amor Porque estás dentro de mí Vuelve amor Vuelve a mí ya por favor Vuelve amor No me dejes así morir No me dejes así morir No me dejes así morir Me siento tan solo En cuatro paredes Mis ojos se llenan De lágrimas por ti Pretendo olvidarte Resulta imposible No quiero aceptar lo que ya te perdí Saber que ahora estás con él Pensar que ya te olvidaste de mí Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Si cada día Yo te quiero más? Yo te quiero más No me dejes así morir No quiero aceptar lo que ya te perdí Saber que ya te perdí Saber que ya te olvidaste de mí Saber que ahora estás con él Si cada día Si cada día te perdí Si cada día yo te quiero más Si cada día yo te quiero más Si cada día yo te quiero más Es por lo que ya te has Si cada día te permitiste Si cada día te esperando Saber que ya te pondré Ven, siéntate aquí Pero cerquita de mí Hablemos por favor De este amor, de este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez me tocó Nunca estuve enamorado Nunca, nunca Estuve ilusionado Nunca Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Ven, siéntate aquí Pero cerquita de mí Hablamos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez me tocó Nunca estuve enamorado Nunca, nunca Estuve ilusionado Nunca Te voy a comer la boca a besos Con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos Con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos Con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos Con muchos besos, con muchos besos Música Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Música Música De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero Con tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo Con tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo Música Con tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo Con tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero para mí Para ti, para ti, todo mi amor lo quiero para ti Música Música De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero para mí Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, todo mi amor lo quiero para ti Música Boquita de caramelo ¡Gracias! Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no me falte porque esa es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no me falte porque esa es mi medicina La leche pa' los enfermos, pa' los motores, la gasolina Yo me echo un trago de ron y voy a pie de ponce a salina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no me falte porque esa es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no me falte porque esa es mi medicina Y yo tomo un trago aguacate, más yo como una lata sardina Si me echo un trago de ron, me voy a pie de ponce a salina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no me falte porque esa es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no me falte porque esa es mi medicina Yo tengo una mulatita que vive en Pueblo Barranco Esa negra es hechicera porque me ha echado un marambo No sé por qué siempre estoy pensando en ella y rezando Yo tengo una mulatita que vive en Pueblo Barranco Se llama Carmen María y por ella vivo en Pueblo Barranco Yo digo que no la quiero, siempre la estoy buscando Es el hechizo de ella que ella me está trabajando Yo tengo una mulatita que vive en Pueblo Barranco Se llama Carmen María y por ella vivo en Pueblo Barranco Que rico eh Goza A lo oscuro A ti la mano A lo oscuro A ti los pies A lo oscuro Hice mil líos A lo oscuro Los desaté A lo oscuro A ti la mano A lo oscuro A ti los pies A lo oscuro Lo dices tú A lo oscuro Como querré A lo oscuro Te di mil besos A lo oscuro Y yo te amé ¡Epa! Tinguiliqui tinguilin Tinguiliqui tinguila De la campana del tren Pasando por la central Caña es la que lleva arriba Señales de humo que van Es la campana que suena Tinguiliqui tinguilin Tinguiliqui tinguilin Tinguiliqui tinguilin Es la campana del tren Pasando por la central La gente de la maquini Oye Tinguiliqui tinguilin Es la campana que suena Tinguiliqui tinguilin 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 Que gustito da Que gustito gafo Hay que cosa más buena Lo mismo plena criolla, plena con mambo o como quieras Que gustito da mi negra, que cosa más buena